¿Matilde Lundorf podría jugar la próxima temporada en el Real Madrid? ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos con la última hora del futuro del Real Madrid femenino, que curiosamente tiene hilo directo con las redes sociales, porque tras la publicación en forma de story vía Instagram de Karolin Moller Hansen, donde aparecían tres corazoncitos mencionando a Sofía Svava y a Matilde Lundorf, pues se ha abierto la veda y la rumorología se ha abierto respecto a la posibilidad de que Matilde Lundorf pueda jugar la próxima campaña en el Real Madrid. A ver, cuando pones tres corazones, dos futbolistas que juegan en el Real Madrid, y la otra, que termina contrato con la Juventus de Turín, también pones un corazoncito, y esta persona también lo menciona, de alguna manera en su cuenta, pues hombre, yo creo que a lo mejor pueda haber algo. E insisto, teniendo en cuenta que Matilde termina contrato con la Juventus de Turín y que el Real Madrid seguramente esté buscando defensas. Es cierto que Matilde Lundorf juega más bien de lateral derecho, pero también parte de su carrera deportiva ha jugado como central. Lo digo más que nada porque, bueno, a día de hoy tenemos el puesto cubierto tanto con Kenty Robles, que acaba de ampliar su contrato con el Real Madrid, como por Lucía Rodríguez. Pero uno incluso podría pensar que quizá Lucía podría ser cedida y ahí entrar Matilde Lundorf. O bien que la idea del club sea posicionarla de central, porque es una futbolista bastante polifacética, muy buena a nivel técnico con el balón, la ex futbolista del Brighton. Una jugadora que, como digo, tiene capacidad de jugar de lateral y de central, pero buena en el juego aéreo, físicamente más móvil, por ejemplo, me parece a mí, que Sophie Svaba en el espacio corto, aún siendo una futbolista alta. Y es una jugadora, como digo, con buena capacidad de pase, buena traslación de balón, buena capacidad de conducción. A mí es una futbolista que me parece que tiene calidad, que es una jugadora que sabe moverse muy bien dentro del terreno de juego y que, lo dicho, te puede cubrir distintas situaciones y necesidades del equipo. Entonces, vaya, me parecería un movimiento interesante. Como digo, termina contrato, es una jugadora joven con posibilidad de crecimiento, pero habría que ver cómo sería la reestructuración a título defensivo de lo que es la zona de la defensa. Es decir, si se la busca como central, si se la quiere como lateral derecha, que es como ha jugado en la Juventus de Turín en la mayoría de los partidos, hasta donde sabemos... Bueno, habría que ver, pero puede ser una futbolista interesante e intentar también rejuvenecer la parcela defensiva, en el caso de que viniera por Vaps o incluso por Ivana. Porque Ivana a día de hoy todavía no ha renovado. Yo creo que tiene más posibilidades de renovar que irse, pero después de renovarse a Claudia Florentino, yo no sé qué va a pasar con Ivana Andrés, donde también hay rumores de por medio. Así que veremos qué es lo que pasa con Ivana, que como digo, insisto, creo que va a renovar. Pero ahí está esa publicación, que desde luego ha agitado la rumorología del Real Madrid femenino. La verdad es que tampoco nos estamos nutriendo ahora mismo en estos momentos de mucha información. Son rumores, son detalles, pequeñas cosas, pero es verdad que el fútbol femenino se suele mover muy rápido en el mercado. El Real Madrid ya el año pasado fichó jugadoras con bastante antelación, así que veremos cómo se procura este movimiento. Pero lo dicho, ahí tenemos esa imagen, cada uno que saque sus conclusiones, pero podría ser premonitorio de que pudiéramos ver a las tres danesas jugando la próxima temporada en el Real Madrid femenino. Me gustaría leer vuestros comentarios al respecto de Matilde Lundorf, los que la habéis visto más o menos, los que la conocéis, los que no, si os parece un perfil de jugadora que hay que fichar, etcétera, etcétera. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!